La Unión Médica Nacional ha presentado ante la Procuraduría de la Ética una denuncia por falta a la probidad de la Ministra de Salud, doctora Mary Munibe, la Directora General de Salud y la Directora del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. Esto porque estos altos jerarcas sí recibieron el salario correspondiente a la segunda semana de diciembre, mientras cientos de trabajadores del Ministerio de Salud pasaron su año nuevo sin recursos económicos. No es justo que, supuestamente sabiendo que no había dinero suficiente para pagar la nómina completa, los recursos se repartieran de una manera antojadiza y a los altos jerarcas sí se les pagara, mientras cientos de funcionarios se quedaron sin salario.